Hice una toma de que estás colgada. Digo, toma, en la escuela Doña Jovita. O sea, que fue alumna Doña Jovita, como casi todo se está a la zona. Sí. Vamos a volverlo. Pues aquí hay más muertos. Sí, lléptelo así. Así. Ah, que la vas a retratar. Sí, a ver, ¿dónde está usted? Pues tiene el año. ¿Dónde está usted? Ah, yo ahora no la veo. ¿No la ve bien, eh? La llevas marcada con una crucezica. No me conoce nadie en esta foto a mí. ¿Por qué? Pero voy a señalarla. Este, que parece un chico. Sí. A ver si lo puedo enfocar un poquito más. Sí, se me cayó un atalio que lo llevaba en los hombros por el puerto. Ahí. Y le abrí la cabeza. De la galera del tío Rollo. Espera, que lo va a señalar. O sea, que esta es usted patrocinio. Sí. ¿Qué añicos tendría aquí? Pues no lo sé. Pues parecería que es un chico. Pues bueno, si lo sabrás, que está apuntado la fecha de la foto. Que me vi yo en palacio y digo, anda, esta no tiene el año, yo sí. Anda, 1934. Y yo, y en el... Bueno, pues aquí vemos patrocinio que tenías siete añicos. Siete añicos y parecías un niño travieso. Pero eso, que se me cayó el pelo de las fiebres. ¿Qué fiebres? Pues no te he dicho que llevaba yo a mi hermanico y tropecé en el puerto jugando y le abrí la cabeza en la galera del tío Rollo. Madre mía. Pues ya estábamos los dos en la cama, Jovita. Sí. ¿Qué te acuerdas de cómo enseñaba doña Jovita? Pues ya sabes, empezábamos con la cartilla de la O. Nos cogía, nos hacía un corro. Que no... Y después te ibas a una silla, no había dupites. Ah, no. No. Eran unas sillas y ella tenía la mesa en el medio. Y a lo mejor salía de la mesa, nos hacía un córrico y nos daba la lección uno por uno. Y de diferentes edades, ¿no? ¿Eh? De diferentes edades estaba ahí. No, casi todos somos de la misma edad. O sea, y veis por edades, así más o menos. Sí, pues según cómo están colocados aquí. Los de arriba están más mayores. Aquí hay un primo de tu mujer. Hay de tu mujer, de tu madre. El carpintero. El que se casó con una... Sí. Entonces, y que... Pues nada, os la leía. Teníais cartillas y vais leyendo, ¿no? Sí. Cartillas no. De los libros de ella. Ah, libros esos que... Después de Doña Jovita fui yo a Doña Paca, a las escuelas del puerto. Y de ahí ya ninguna ya. A tener el crío, a darle de mamá a la fábrica de cerillas a mi madre. Y a poner un puchero de patatas. Con esa era. ¿Qué te crees? Mi madre iba a la fábrica de cerillas. Mi hermana también. Pues ya. La Jovita vivía en la calle San Juan. Con... No sé. Si era un sobrino o un hermano. ¿Era de esta zona ya? ¿O vino de fuera? No sé. Yo la reconozco. La conocía del posito. Bajaba a la calle San Juan. En la casa esa que hay. Ya le... Al subir los recodos. Después que suben la cuestica. Enfrente. Porque estaba la churri enfrente. Y estaba con un sobrino que me parece que... Era sacerdote. Y estaba de sacerdote en la magdalena. O sea que tenían el trabajo los dos juntos. Vale.